Adiós carnaval Al otro año vuelvo, vivitay, para el nuevo carnaval Adiós carnaval, me voy, para mis tierras me voy Al otro año vuelvo, vivitay, para el nuevo carnaval Al otro año vuelvo, vivitay, para el nuevo carnaval Al lomitay de mi vida me voy, voy cantando cachar payas me voy Al lomitay de mi vida me voy, voy cantando cachar payas me voy Para vernos morena, vivitay, en el gran carnaval Para vernos morena, vivitay, en el gran carnaval Las serpentinas se acaban, me voy, los paisanos ya se van Remates de carnaval, vivitay, ya se pueden escuchar Remates de carnaval, vivitay, ya se pueden escuchar Las serpentinas se acaban, me voy, los paisanos ya se van Remates de carnaval, vivitay, ya se pueden escuchar Las chayas nos cubren, ya me voy, nuestra triste despedida, yayay Las chayas nos cubren, ya me voy, nuestra triste despedida, yayay Y mi hijita vuelvo ya, vivitay, el carnaval ya se van Y mi hijita vuelvo ya, vivitay, el carnaval ya se van Las chayas nos cubren, ya me voy, nuestra triste despedida Las chayas nos cubren, ya me voy, nuestra triste despedida, yayay Y mi hijita vuelvo ya, vivitay, el carnaval ya se van Y mi hijita vuelvo ya, vivitay, el carnaval ya se van El carnaval ya se van El carnaval ya se van Y mi hijita vuelvo ya, vivitay, el carnaval ya se van Y mi hijita vuelvo ya, vivitay, el carnaval ya se van Y mi hijita vuelvo ya, vivitay, el carnaval ya se van Y mi hijita vuelvo ya, vivitay, el carnaval ya se van Y mi hijita vuelvo ya, vivitay, el carnaval ya se van Y mi hijita vuelvo ya, vivitay, el carnaval ya se van Y mi hijita vuelvo ya, vivitay, el carnaval ya se van Y mi hijita vuelvo ya, vivitay, el carnaval ya se van Gracias.